En este vídeo vamos a hablar del duro golpe que se han llevado tanto Scaloni como Leo Messi desde Argentina tras el Argentina-Brasil. Hablaremos de las declaraciones de Eder Militao sobre Messi y el partido y lo último sobre el Balón de Oro y Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y en concreto vamos a hablar de la crítica de Martin Lieberman tanto a Leo Messi como a Lionel Scaloni. La selección argentina cerró un año perfecto asegurando la clasificación al Mundial de Qatar y cada vez quedan menos argentinos que no estén subidos a la escaloneta tras la obtención de la Copa América y el invicto de 27 partidos pero entre tanta algarabía Martin Lieberman remarcó algunas cuestiones que no le gustan del director técnico y lo criticó por no reemplazar a Lionel Messi en el partido con Brasil. Lo dijo así, puedo decir que fue un pésimo partido del capitán argentino o me van a tratar de antipatria. Es una vergüenza que haya jugado los 98 minutos después de la lesión. Estaba para salir a los 60 por lo menos. Puedo decir que Scaloni es un empleado de Messi que no se atreve a sacarlo. Puedo decir esto o no, sin dejar de reconocer que el director técnico ha hecho un gran trabajo y que el 2021 fue maravilloso para la selección argentina lanzó fiel a su estilo el conductor de Lieberman online por FM Late 93.1. Lo cierto es que Messi se perdió los últimos dos partidos del PSG por un dolor en su rodilla pero igual viajó a Buenos Aires para doble fecha de eliminatorias pese al fastidio de Leonardo, manager del club francés. En el primer partido ante Uruguay y en Montevideo, Messi fue suplente y jugó solo los últimos 15 minutos pero frente a Brasil disputó todo el encuentro. La realidad es que llegué con lo justo porque llevaba mucho tiempo sin jugar. Me costó agarrar ritmo. Hace mucho que vengo parado y no es fácil jugar un partido como este, así lo declaró Leo después del empate sin goles en San Juan. Más allá del estado físico, Lieberman apuntó contra el rendimiento de Leo, obviamente contemplando que no estaba al 100%. Quería decirlo porque no escuché a nadie decir que Messi jugó un mal partido porque le tienen miedo y porque está mal visto criticar a Messi. Soy el mismo que dice que por él ganamos la Copa América y hoy digo que fue el peor jugador de la cancha contra Brasil, así lo aclaró el periodista sabiendo que en las redes sociales lo tildan de anti-Messi. Pero su crítica principalmente apuntaba a Scaloni y agregó lo siguiente. Primero se vio obligado a ponerlo cuando no estaba para jugar y después no puedes sacarlo. Es muy difícil cuando vos no puedes sacar a un jugador. Dirigir tan condicionado. Messi fue el peor jugador de la cancha y pedía cambio, así lo aseguró Lieberman. De todas maneras, no dejó de reconocer el exitoso ciclo de Scaloni, que ya lleva tres años y alimenta la ilusión de los hinchas de ser protagonistas. En Qatar 2022 se clasificó al mundial, ganó la Copa América, no perdió ningún partido, sacó nuevos jugadores, consolidó a otros como Martínez y Romero, pero no se atreve a sacar a Messi, así lo aseguró Lieberman. Y es que aquí podéis ver en Twitter la crítica de Martín Lieberman. Messi no estaba para 98 minutos de ninguna manera flojo partido del líder argentino, así lo califica. Nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto. Por su parte, Leo Messi se ha declarado muy feliz por el billete al Mundial de Qatar y ha dejado un mensaje en redes sociales. Messi estará con Argentina en el Mundial de Qatar, pero lo que está Messi es feliz de haber logrado el pase a la cita internacional después de un empate a cero con Brasil, que detonó un extenso texto en sus redes sociales en el que quiso expresarse. Agradecido con la afición, habló de sus sensaciones con la albiceleste y de la vuelta a la rutina con el PSG. Lo dijo así, recién aterricé en París con la inmensa alegría de haber conseguido el objetivo del pase al Mundial de Qatar. Es sin duda la frutilla del postre en un año muy especial que vivimos con nuestra selección argentina. Gracias nuevamente por todo el cariño que siempre nos dan. En enero, si Dios quiere, nos estaremos viendo otra vez, así lo afirmó Messi. Y agregó lo siguiente, ahora toca cambiar el foco porque sigo teniendo también muchas ganas de continuar luchando para conseguir los objetivos que nos marcamos acá en el PSG. Y quiero seguir enfocado y trabajando para lograrlo. Continuó el pupilo de Mauricio Pochettino, ya centrado en los próximos encuentros de la LICUNO. Ya falta apenas un mes y medio para el 2022 y me gustaría terminar este año de la mejor manera posible y con más buenos momentos que podamos lograr en Francia. Abrazo a todos, así cerró Messi. No tardó en recibir una cascada de mensajes de cariño por parte de los aficionados y personalidades de todo signo. Y es que este gran año de Messi con Argentina le puede servir también para ganar otro balón de oro. En 2021 ganó la Copa América de Brasil y cortó la racha de 28 años sin títulos la selección argentina. Además se clasificó con cuatro jornadas de anticipación para el Mundial de Qatar 2022 y mantuvo un invicto de 27 partidos con 17 triunfos y 10 empates. Es para estar orgulloso y para agradecer a los jugadores. El año es magnífico, diría soñado, por la obtención de la Copa, la clasificación al Mundial y porque seguimos invictos. Así lo dijo este martes el seleccionador Lionel Scaloni luego de que Argentina igualara sin goles con Brasil en el último partido del año. El año de Messi con Argentina fue maravilloso. Fue el máximo artillero de la Copa América junto al colombiano Luis Díaz y también el líder en asistencias en ese torneo con 5. También se consagró como el máximo anotador en selecciones sudamericanas con 79 goles, dos más que el brasileño Pelé. El capitán albiceleste de 34 años jugará en Qatar su último Mundial con toda seguridad. En Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, Argentina cayó en cuartos de final. En Brasil 2014 perdió en la final en el tiempo añadido ante ese mismo rival por 0-1 y en Rusia 2018 perdió en los octavos de final ante Francia por 4-3. La de Qatar también probablemente sea, como decimos, la última Copa del Mundo, la quinta para Messi con dos referentes también junto a él, Nicolás Otamendi y Ángel Di María de 33 años. A 396 días del inicio del próximo Mundial y a pesar de que quedan cuatro jornadas de las eliminatorias, los argentinos se ilusionan con obtener en Qatar la tercera Copa del Mundo tras haber celebrado como local en 1978 y en México 1986. Por tanto, esperaremos al 29 de noviembre, pero el año de Messi con Argentina podría suponer su séptimo balón de oro. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!